¿Qué es Maribel Villegas? ¿Qué es Maribel Villegas? ¿Qué es Maribel Villegas? Ella se defiende diciendo que nadie antes, ningún delegado de la Secretaría del Trabajo Federal había realizado este tipo de inspecciones y que en lugar de condenarla se le debería de agradecer. Lo único cierto aquí es que ella debe estar muy consciente del riesgo que está corriendo a realizar otra vez un delito electoral y asumir las consecuencias de sus actos. Se despide de ustedes, Fátima Vázquez.